Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del flujo vaginal. Desde luego, ¿cuándo es anormal? Bien, porque el flujo vaginal normal cumple varias funciones. Entre algunas es limpia o humecta la vagina. O sea, ayuda también como barrera de contención para prevenir y también para combatir las infecciones. Si bien es normal, entonces, habrá que analizar esto, qué cosa es normal, para poder determinar cuando, pues, la situación ya es diferente, o sea, es anormal. Bueno, veamos lo normal, la textura y la cantidad de flujo vaginal va variando a lo largo del ciclo menstrual de una joven. Bueno, algunos cambios pueden indicar ya la presencia de un problema. Bueno, habrá que diferenciar, en primer lugar, ¿no?, entre un flujo vaginal normal y un flujo vaginal anormal. Bueno, esto ayuda a reconocer los cambios que están ocurriendo para poder atenderlos cuando se requiera. Los flujos vaginales normales pueden variar de textura y color. O sea, pueden ser poco espesos, pegajosos y elásticos, o bien pegajosos y espesos, no tiene problema. Ahora, el color, pues, deben ser claros, pueden ser blancos, o intermedio, pueden ser blanquecinos. Ahora, hay que estar prestando atención a los cambios en el flujo vaginal. ¿A qué cambios? Vamos a mencionar algunos, porque pueden ser un indicio de problema. Cambio en el olor, o sea, cuando es desagradable. Cambio en el color, si se vuelven los flujos verdosos, o quizá grisáceos, o se asemejan al pus. Hay que estar atentos a eso. Bueno, cambios en la textura. Cuando es espumoso, o bien, semejante, decimos nosotros, al requesón. ¿Verdad? Se asemeja. Puede haber picazón. Puede haber ardor. Puede haber hinchazón o enrojecimiento vaginal. Es posible, ¿no? Puede haber sangrado vaginal o pérdidas que no están correspondiendo al ciclo periodo menstrual. Entonces, pues hay que analizar definitivamente qué tipo de infecciones se puede determinar. De todas maneras, pues, puede ser de origen bacterial. Puede ser por hongos, por levaduras. O por virus también. Hay infecciones, ¿no? Según el germen, va a ser la característica y la manera de determinar cómo vamos a desactivar la infección. Por ejemplo, puede ser vaginitis bacteriana. Puede ser candidiasis o sea infección por un hongo. O puede ser tricomoniasis. También causa común de un flujo vaginal anormal. Algunas infecciones que pueden causar cambios en el flujo vaginal. Puede ser la gonorrea, ¿no? Un padecimiento de transmisión sexual. Hay otras infecciones. Recordemos. La vaginitis bacteriana o las infecciones causadas por hongo. Pueden aparecer. Esto es muy importante, ¿no? A veces, pues, hasta hay separaciones, ¿no? Que no se llega a determinar. Se entran en sospechas raras, ¿no? Pero bueno, cuando aparecen las infecciones puede ser, puede ser, por haber tenido relaciones sexuales o por no haberlas tenido, puede aparecer también. Hay diferentes contagios, ¿no? Por prendas o por, no sé, cosas del aseo personal. Prendas íntimas también que, pues, llegan a infectar a la persona que está libre de alguna infección. Las albercas también. Sí, no siempre están en óptimas condiciones para poder, pues, estar seguros, ¿no? En algunas ocasiones, pues, puede haber algún tipo de infección que se pesca. Bueno, hay muchos lugares, ¿eh? No necesariamente tiene que ser por relación sexual. A veces, pues, se encuentra al organismo tan debilitado, tan mal atendido, claro. Que, pues, el germen prospera rápido. Se aprovecha, pues, de que hay fragilidad en la persona. Y, pues, cunde con mucha prontitud. Bueno, hay diferencias entre las infecciones, ¿de acuerdo al germen, eh? Si así podemos considerar algunas diferencias. Por ejemplo, las infecciones causadas por hongos, generan un flujo vaginal blanco. Un flujo vaginal espeso. Semejante al requesón. Quienes conocen al requesón, y si no, pues, tiene una apariencia arenosa, blanquisca. Bueno, eso provoca agrietamiento, hinchazón, irritación, sangrado, resequedad exagerada. Este tipo de infección no suele generar un olor fuerte, pero sí genera en la persona infectada mucha picazón, mucho ardor, mucho agrietamiento. Puede ser, vamos a diferenciar, diferenciar otra infección. La vaginitis bacteriana. Puede hacer que el flujo vaginal tenga un olor desagradable. Habrá que buscar semejanzas, ¿no?, para poder asociar. Es semejante al olor del pescado. Puede ser poco espeso, pero es grisáceo el flujo. La tricomoniasis, ya sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual, puede generar un olor fuerte, ¿no? El flujo puede volverse entero amarillo y verdoso y también espumoso, ¿no? Pues la tricomoniasis puede generar picazón vaginal. También puede provocar mucho ardor vaginal, ¿no?, mucha comezón. Sí, es lo que estamos analizando entonces, ¿no? Síntomas y signos para poder determinar qué plantas vamos a utilizar. Entonces, todo parte, ¿no?, de ver que aparece ya un flujo vaginal anormal, ¿no?, de infección. Y es el momento de utilizar las plantas, ¿no? Podemos definitivamente hacer un resumen al respecto, ¿no? Hay que recordar que el flujo vaginal es una combinación, ¿no?, de líquido y de células que se liberan de forma continua a través de la vagina. Normalmente, ¿no?, o sea, su presencia no debe ser extraña, pero para nada, ¿no? El flujo vaginal normal ayuda a mantenerlos sanos, bueno, a mantener saludables los tejidos vaginales. Decíamos, proporciona lubricación y lo más importante, ¿no?, brinda protección contra las infecciones, contra la irritación también. Bien, entonces, la cantidad en el color, en la consistencia del flujo vaginal normal tiene una variación, ¿no?, blanquecino, pegajoso, transparente, está correcto, más líquido también. Es que tiene que ver con la etapa del ciclo reproductivo, o sea, con el ciclo menstrual. El flujo vaginal normal, flujo con olor a aspecto inusual, ¿no?, pues, que se manifiesta junto con dolor picazón, bueno, indica que algo anda mal, y es lo que tenemos que atender, ¿no?, lo que anda mal. Siempre de preferencia, pues, oportunamente, ¿no?, una tensión precoz siempre da mejores resultados. Se gastan menos recursos. Puede ser candidiasis vaginal, vaginosis bacteriana. Ahora, también puede ser síntomas de la menopausia para la gente que, pues, cursa en edad de, no sé, 45, 50 años promedio. Puede ser eso, ¿no?, síntomas de la menopausia. En este caso, pues, las secreciones vaginales, pues, son relativamente inofensivas. Claro, muy incómodas. Entonces, una secreción vaginada anormal puede también ser síntoma de ciertas infecciones de transmisión sexual. Puede ser, ¿no? Tenerlo pronto porque puede expandir y afectar el útero, los ovarios, ya sabemos, las trompas de falopio, y pueden transmitirse a las parejas sexuales. Entonces, es importante detectar y tratar ese tipo de infecciones prontamente. En raras ocasiones, también hay que mencionarlo, ¿no? El flujo vaginal color marrón, o sea, color café, o bien color sangre, o con sangre, pudiera ser, ojalá y no, claro, un signo de cáncer cervical. Pero sí, si hay un sangrado, un flujo vaginal, café oscuro, pues, sí, habrá que estar al pendiente de que no sea eso. Vamos a ver algunas causas, ¿no?, para ir analizando cómo vamos a elaborar nuestra fórmula, nuestra estrategia, ¿no?, primeramente. Se parte con la estrategia. Vaginosis bacteriana, puede ser, ¿no? Ahí vemos que utilizamos plantas antibacteriales, las vamos agregando. Cervicitis, ¿no?, la cervix está inflamada. Plantas antiflogísticas. Ahora, puede ser, ¿no?, habrá que tener cuidado. Ha pasado. Puede ser un tampón olvidado, ¿verdad?, se utilizan para atender la menstruación, entonces está retenido que hacer memoria. Y hay otras causas, ¿no?, que se sirven a la práctica. Son determinadas prácticas de higiene, como los lavados vaginales. Bueno, con químicos, ¿no?, con ese tipo de materiales, pues, que tienen aroma, ¿no? O bien jabones perfumados, puede ser. O aerosoles, que algunas veces se usan, ¿no?, para hacer mejoras en la higiene. Pero, pues, que lo que pasa es que, pues, hay rechazo, pues, por el organismo a este tipo de materiales, de sustancias, que son químicas, por lo tanto, pues, no las consiente el cuerpo ahí. Ahí está el problema. Puede ser un embarazo, pues, es normal, ¿no?, que pueda haber cambios que se están mostrando. Mostrando. O bien puede ser lo que mencionamos hace un momento, ¿no?, una atrofia vaginal, o sea, un síndrome genitourinario de menopausia, gente que no utiliza los recursos naturales para ir, desde luego, haciendo la transición a la menopausia de una manera grata, ¿no? Por una fístula vaginal, o conducto, ¿no?, que se fue generando por una infección no atendida, y puede pasar, ese es, a través de esta fístula vaginal, o conducto a la vagina. Entonces, sí se hace un verdadero desorden. Claro, para consuelo, ¿no?, solo en muy pocos casos, ¿no? El flujo vaginal es signo de cáncer. Sí, hay que atenderse pronto, sí. Hay flujo vaginal verdoso, amarillento, espeso o pegajoso, un fuerte olor vaginal también. Cuando hay enrojecimiento, picazón, esa sensación de ardor, de quemazón, es irritación, tanto en la vagina como en la piel que rodea la vagina, o bien en la vulva, en la uvetra. Entonces, pues, tenemos que utilizar los recursos. Por suerte, hay muchos. Se utilizan exitosamente. Se puede utilizar también baños de asiento. Cuando utilizamos un tratamiento, pues nosotros, ya saben, siempre tomado. Y luego, pues, nos ayudamos utilizando, en este caso, funcionan bien los lavados vaginales, ¿verdad? O bien, baños de asiento, ¿no? Claro, hay que cuidarse bien, ¿verdad? Generalmente se hace, la pareja se hace el tratamiento, ¿no? Y esto resulta mejor. Y hay que estar al pendiente que desaparezcan los síntomas. Aquí también es importante, pues, ir agregando un inmunostimulante a nuestra formulación. Porque, pues, desde luego, ¿no? Si ya prosperó la infección, quiere decir que definitivamente sí estamos fragilizados, ¿no? En caso de las mujercitas, pues, se entiende que, pues, pudo haberse atajado ese tipo de infección. O bien, la fedora vaginal también estuvo en descenso. Vamos a fortalecer bien todo el organismo en general, para evitar este y otros padecimientos. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a utilizar algunos recursos para atender este tipo de padecimientos. Donde hay infección en el área vaginal. Claro, pues, la infección puede ser por diferentes gérmenes. Entonces, tenemos que utilizar, entonces, una planta que, pues, al mismo tiempo pueda acabar con diferentes variedades de gérmenes. Una planta que sea antiséptica que, igual, combata eficientemente los hongos, las levaduras, las bacterias, los virus. Sí, necesitamos determinar. Tenemos que comenzar ya, ¿no? Un tratamiento. Lo estaré esperando. Porque, pues, puede ir la infección, pues, más a otras partes, ¿no? Puede escundir, decimos. Bien, utilizamos esta planta porque, además, tiene mucho que ver con el área pélvica, ¿no? Por ejemplo, es un regulador menstrual. Algunas mujeres, pues, tienen irregularidad menstrual. Tienen dolor. Un dolor intenso fuerte cuando están menstruando, incluso días antes. Hay que tonificar la matriz. A veces dicen, el volario, que la matriz está fría, ¿no? Tiene que ver también con el clima, con el entorno, con los cuidados que se da la mujer. Muchas de las veces. Antes se veía cuidados que permitían que esto no pasara, ¿no? O sea, la persona, la mujer, se aliviaba, o sea, tenía a su bebé. Y, pues, no terminaba ahí la cosa, ¿no? Tiene que ser su cuarentena, su reposo, su descanso, sus alimentos especiales, su temazcal. No le podía dar el frío, por supuesto. Se veía raro porque utilizaba tobilleras. Se envolvía bien para que no se enfriara el pecho, para que no se fuera la leche, ¿verdad? Porque también es una forma en la cual, pues, después ya no alimentan a su bebé porque tiene enfermedades en el pecho. Pero también había, bueno, hay, ya no se atiende en la medicina convencional, pero en el bolero se atiende bastante bien, el enfriamiento de la matriz. Entra el frío, ¿no? Cuando nace el bebé se hace un vacío. Y si no hay cuidados especiales, pues entra el frío, ¿no? A la matriz y entonces decimos nosotros, se enfría la matriz. Y aparece toda esta serie de anomalías. Entonces, el dolor, hay que tonificar entonces. A veces, pues, no hay fertilidad después. Duele mucho la cabeza, por eso acuérdense que las puérperas, o sea, las recién aliviadas, pues se ponían hasta una pañueleta, ¿no? Para que no le diera frío en su nuca, en su cabeza, porque después el padecimiento de dolores de cabeza, fuertes, ¿no? O migrañas. Entonces, utilizaban esta planta, la tomaban, para también eliminar residuos, residuos de parto, que no haya enfriamiento, sacarle frío, tonificar la matriz. Aquí es el punto, ¿no? Sacarle enfriamiento, porque muchas de las veces, este tipo de infecciones, es muy abundante, ¿verdad? Pestilentes, con otro color, en fin. También tienen que ver con el enfriamiento, ¿no? La falta de cuidados. Incluso decíamos, y era cierto, ¿no? Cuando las personas estaban en la cocina, se le dan al aire, les pegaba el frío en la espalda, en el pecho, se le esfriaba, ¿no? Pero también hay un resfrío en los órganos genitales, que es el flujo. También lo da el hombre, ¿no? Entonces, pues, empieza a aparecer el flujo por enfriamiento. Y sí, tiene todo esto en comparsa, ¿no? Que el dolor de cabeza, que el dolor de huesos, que decimos de los músculos, me duele mucho las piernas, los muslos. Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, utilizamos esta planta, que además, se encarga de eliminar los gérmenes, ¿no? La infección, pero también tonifica la matriz, que muchas veces se necesita, sobre todo cuando hay infertilidad, porque induce la fertilidad. O sea, las aptitudes, ¿no? Como debe de ser. A veces, pues, padecen dolor de oídos, dolor musculares, reumatismo. Incluso, pues, como es enfriamiento, de asma, no les da hambre, padecen constantes cólicos. Bueno, aquí la ventaja es que incluso si hay parásitos, esta planta, la lluvia de la gracia, se encarga de ellos, los elimina. Incluso si hay ojos irritados, se puede utilizar. Es una decisión la mente en general, ¿no? Cuando hay acumulación de líquido, resulta muy bien. Muchas personas tienen un abdomen, un vientre muy abultado, por la frialdad, o bien retienen líquidos, como es el caso de la hidropecía, se utiliza esta planta. Entonces, pues, para este caso, nos va a ser muy útil. Porque incluso las mujercitas que no están menstruando, que tienen la menorrea, pues pueden nuevamente tener su ciclo con esta planta y además regularizarlo bien, ya. Entonces, también se utiliza para lo que le llaman menopausia precoz. ¿Verdad? Cuando aparece antes de tiempo o algunas circunstancias, pues la persona no se las ve muy bien, con mucha alteración, mucho nerviosismo en lo emocional y físicamente por lo mismo, ¿no? Mucha sudoración, mucha resecada vaginal, lo cual también provoca pues un disturbio, ¿no? De agrietamiento, flujo, comezón, inflamación, enrojecimiento, todo eso. Esta planta entonces va a ser excelente para incluir en nuestra fórmula. Se puede tomar sola. La podemos tomar como agua de uso o bien la podemos utilizar en las vasas vaginales. Resulta bastante bien. O se puede utilizar como linimento, ¿no? Se le agrega alcohol de caña, se frota en el vientre cada vez que hay un cólico, un dolor o bien en algún aceite también. Se sofría un poco, utilizamos la planta pues para que este aceite llamamos sea medicado, ¿no? O sea, que tenga propiedades y puede ser algún aceite como de olivo, de linaza, de germen de trigo y se aplica como linimento para ir sacando el frío del vientre, de la parte baja de la espalda, del pecho. Se utiliza bastante porque pues saca la frida. Es excelente para eso. Bien, vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez, tiene comentarios muy interesantes acerca de esta planta, que nos comenta, ¿no? Adelante y bienvenido, Gregorio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. Vamos a platicar acerca de la hierba de la gracia, pues la cual es una planta que tiene propiedades muy importantes para la mujer, sobre todo para aquellas damitas que pues tienen alteración en su ciclo menstrual, sobre todo para aquellas personas que tienen ausencia de menstruación, que sufren por supuesto de cólicos, de dolor de cabeza también. Hay veces que cuando hay ausencia de menstruación puede eso durar incluso durante meses, de tres a seis meses por lo general se ausenta la menstruación y esto pues causa un problema a nivel hormonal y pues con esto la aparición de muchos síntomas. Por ejemplo, pueden tener alteración en su vista, pueden tener dolor pélvico, dolor en el área abdominal. También puede haber presencia de erupciones cutáneas, muy comúnmente de acné. Hay pérdida de cabello. Entonces, para inducir precisamente a que haya una menstruación regular, incluso para inducir la misma menstruación, pues es muy importante tomar este té y además pues esta planta pues también nos va a ayudar a mejorar la circulación. Tiene un compuesto activo muy interesante, se llama rutina, que sirve para proteger los capilares de nuestro organismo, es decir, le brinda protección, le da resistencia a los vasos sanguíneos. Para aquellas personas que tienen problemas de várices, mala circulación, inflamación en las piernas, sí, hay personas que le dan calambres, hay personas que tienen las piernas cansadas, incluso hay personas que tienen dolor de piernas por las noches y al día siguiente cuando cada vez que se va haciendo este trastorno venoso, pues cada vez que se va alterando más, hay más dolor, hay veces que las piernas duelen todo el tiempo, incluso hay inflamación, a esto se le conoce como edema, muchas veces el problema de várices también viene acompañado con la presencia de edema que es una que es una inflamación por acumulación de líquidos muy característica porque al presionar el tejido usted puede ver una leve apoyadura por decirlo así, es decir, se marca su dedo en la piel y entonces ahí hay la presencia de líquido estancado y esto puede ser en sus tobillos, puede ser en sus manos, muchas veces hay incluso inflamación en el rostro, inflamación en los párpados porque hay presencia de edema, hay que tomar una planta que nos ayude precisamente a evacuar todos estos líquidos que se están acumulando porque cuando este problema se agudiza incluso puede existir la falta de aire, la alteración de la presión de la sangre, es decir, de momento la presión puede subir o puede ponerse irregular, entonces vamos a tomar el té de esta planta para mejorar la circulación y para eliminar el exceso de líquidos, el edema, también para la tromboflevitis es importante, ¿sí? este trastorno que pues causa la obstrucción del flujo sanguíneo debido a la presencia de un coágulo y que pues puede ocasionar muchos problemas en su salud, precisamente este problema de trombosis, pues problema del área de la circulación, se puede presentar en algunas partes del cuerpo, incluso en los pulmones y bueno, pues esta planta usted la puede tomar incluso también para la prevención de un problema cardíaco, de un infarto, pero sobre todo esta planta la vamos a utilizar para tratar la infección por parásitos, sobre todo de esos parásitos que están en el medio ambiente que incluso podemos ingerir por accidente, los huevecillos de estos parásitos en los alimentos crudos principalmente, a veces en lugares donde no hay suficiente higiene, también en el agua están presentes, entonces estas infecciones por parásitos pues van a causar van a causar muchos problemas, puede causar por ejemplo la diarrea, hay veces que la persona se va adelgazando, se pone anémica por decirlo así, se debilita, hay personas que incluso pues presentan dolor, esto es muy desafortunado, incluso hay personas que pueden sufrir de obstrucción en la área intestinal, obstrucciones intestinales como tal, e incluso puede conducir a la inflamación del apéndice si no se trata, por eso es muy importante que usted tome esta planta para ayudar a desparasitarse, para ayudar a eliminar esos parásitos que no deberían de estar, que están infectando el cuerpo, pero aún, los niños muchas veces son más descuidos que el adulto y entonces se llevan la mano a la boca, incluso por accidente pueden tener contacto con sus manos en su mano y si ellos se tocan su boquita, se tocan su piel, se pueden infectar, entonces se puede tomar esta planta para ayudar a desparasitar también. Adelante Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo atender una infección vaginal de manera eficiente pero pues no únicamente eso, se trata de pues, se tonifica, se tonifica la matriz, los reproductores para que pues no se presente ese flujo por frialdad, por humedad. Realmente es lo que se tiene que hacer, aprovechar el tratamiento para fortalecer, claro, resaltar las cualidades conceptivas de la mujer, independientemente de si quiere tener a futuro hijos o más hijos, no tiene que ver, es una decisión muy personal, pero el organismo siempre debe estar apto, listo, ¿no? No debe de tener atrofia, no debe de tener infección, no debe de tener daño, eso genera un estado de salud, de sentirse bien en las mujeres y entonces pues es lo que se busca, ¿no? Que el tratamiento siempre tenga no únicamente un fin, sino siempre ese fin de tonificar, de fortalecer, en este caso de recuperar las aptitudes, ¿verdad? de los órganos reproductores. Bien, si usted necesita una fórmula, con gusto le damos su fórmula. Ahora, para que se la enviamos es más fácil si usted nos proporciona un correo electrónico para no tardarnos, mándalo de inmediato, le llegue pronto y empiece pronto. Bien, nuestra fórmula, la que elaboramos, la colocamos directamente en nuestra página, fórmula del día, diariamente para distintos padecimientos, para que ahí vaya encontrando la fórmula testimonial que usted requiera, a la mano, lista, para que puede usted incluso reenviar a un amigo, conocido o pariente, pues la puede reenviar o bien puede reenviar el producto a través de hacer su compra en la tienda en línea de la fórmula que usted requiera para usted, para el conocido, ¿no? Para el amigo, para el que necesita fórmula y no la tiene, igual, o le manda la fórmula o le manda de una vez toda. La página para que la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse también por Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel o igual por Facebook, el ángel de tu salud, México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores, Centro de Asesoría El Borey, en Puente del Varado, Ciudad de México, bueno, actualmente es la Avenida México Tenochtitán, antes, Puente del Varado, Avenida México Tenochtitán número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, se encuentra justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del metro y del largo metro de Revolución, anotemos el número telefónico 55 5703 0943 55 5703 0943 Tienda autorizada en Villa Nicolás Romero, Estado de México, damos la dirección, Calle Niños Héroes sin número, Calle Niños Héroes sin número, entre Avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes, para ello referencia está cerca de Térmex, Rente de los Muebles Rústicos, Colonia Hidalgo, en Villa Nicolás Romero, Estado de México, el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 En la Villa, tienda autorizada en la Villa, Calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús, estación Garrido, a una cuadra de la estación del Metro, estación Villa Basílica, número telefónico, para informes, 55 15 49 0061, 55 15 49 0061, en el pasaje de la Catedral, Ciudad de México, tiene autorizada, República de Guatemala número 10, interior, 122, primer piso, subiendo junto al elevador, Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral, teléfono anotamos, 55 21 27 85 44, 55 21 27 85 44, en Chalco, Chalco tiene autorizado, Avenida Coctemo 36, entre calle Riva Palacio, calle Palma, Renterranco HSBC, en Chalco de Villas, Covarrubias, Estado de México, número telefónico, anotamos, 55 59 82 73 72, 55 59 82 73 72, en Chalco, tiene autorizada, Nicolás Bravo 214, Conella Centro, entre F. Pedro Delgante y de Androvalle, a una cuadra, de la Catedral, en Texcoco, frente a Coppel, anotamos el número telefónico, 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76, ahora en Naucalpa, en Estado de México, tiene autorizada, en Avenida Gustavo Vaz, número 4A, Avenida Gustavo Vaz, número 4A, Colonia Centro, a tres locales, de la Zapatería La Ribera, en Naucalpa, en Estado de México, anotamos el número telefónico, para informes, 55 53 57 24 74, 55 53 57 24 74, ahí en Naucalpa, en Estado de México, bien, vamos a dar la fórmula, ya dimos las direcciones, ahora vamos a dar, la fórmula, ¿no?, para que usted, ya la tenga, en su poder, la pueda utilizar, pues sí, vamos a especificar, para que, es de gran utilidad, para flujo vaginal, anormal, cuando hay cambio de color, en especial, pues, desagradable, ¿no?, también en el color, pero también en la textura, puede ser verdoso, grisáceo, o se asemeja al pus, hay ardor, hay hinchazón y enrojecimiento, en el área vaginal, sagrado también, vaginal, pérdidas que no corresponden, al periodo menstrual, cuando el flujo vaginal, es blanco y espeso, semejante al requesón, olor desagradable, semejante al pescado, puede ser espeso, o grisáceo, picazón vaginal, dolor al orinar, fiebre o dolor de estómago, puede presentarse, en la zona pérdida, también dolor, bueno, entonces, hagamos la fórmula, empezamos con las plantas, es, iscate, lágrimas de San Pedro, hierba de la gracia, te tequi, nuez pecana, te chinanteco, bueno, de nuevo, iscate, lágrimas de San Pedro, hierba de la gracia, te triqui, nuez pecana, te chinanteco, bien, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, pero se pueden hacer las vaginales, bueno, sería muy bueno que los hicieran, dos veces al día, en la mañana y en la tarde, y pues en el caso de los hombres, por lavado de asientos, verdad, con el mismo té, con el mismo tratamiento, los dos es mejor, si no habrá que cuidarse, no, bien, vamos ahora, con el tratamiento, con suplementos, utilizamos, FOTI, lactobacilos acidófilos, avena con lecitina de soya, aceites de, linaza omega 3 y vitamina C, menciono otra vez, FOTI, lactobacilos acidófilos, avena con lecitina de soya, aceites de linaza omega 3 y vitamina C, de esas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, ahora el suplemento del día, que es coadyuvante de la fórmula, se ayuda a la fórmula, o bien puede utilizarse de manera aparte, ¿no? esto es para fortalecer el sistema inmune, para evitar que, pues, vaya a haber alguna tumoración, entonces utilizamos, el elixir, de shiitake, maitake, y linsi, son hongos medicinales, shiitake, maitake, linsi, la clave 18-12, clave 18-12, bien, te tomo un vasito de dosificador, en la mañana levantarse, otro más, a levantarse antes de acostarse, bueno, a levantarse y antes de acostarse, ¿no? o sea, en la mañana tempranito, y ya para ir a la cama, dos veces al día, vasito de dosificador, y eso se hace diariamente, bien, vamos al corte, regresamos. Bien, pues, continuamos, vamos a, elaborar ya las fórmulas, a las personas, que nos llaman, vía telefónica, así que, iniciamos, contestamos, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor, que Dios me lo bendiga, que amable, que gentil, igual a todos, siempre pido por usted, pero pido por los demás, doctor, que agradable mujer, tengo un problema muy grande, bueno, ¿cómo te llamas? Tengo osteoporosis, osteoporosis, sí, este, vací, resequedad, en mi vagina, sí, eh, mala circulación, mala circulación también, ¿qué más? mire, abajo de la espalda, creo que son los riñones, a donde termina la espalda, me duele mucho, en la parte de atrás, ¿no? Sí, el trabajo, sí, bueno, ¿ahí qué tienes? ¿dolor? Dolor, sí, ¿qué más? Este, temblor, temblor en los brazos, primero me empezó la mano izquierda, y ahora ya son las dos, sí, sangrado, así como usted estaba diciendo, de repente, bueno, todos los días por la mañana, me baja como, poquito, poquito, este, ¿cómo le dijera? Como gel, flujo, con poquita sangre, sí, es muy poquita, es como dos cucharadas soperas, por decir algo, sí, está bien, ¿qué más? Si me hace favor, doctor, con gusto, ¿cómo te llamas? María Natividad Pérez Rojas, María Natividad, Natividad, Ah, Natividad, no te escuché bien, Natividad, bueno, ¿qué edad tienes? 83 años, ¿83? Sí, sí, señor, bueno, ¿y tu peso? 62, como 62, sí, está bien, porque he bajado un poquito, ¿tu estatura? 1, como 1, 1,48, 1,48 aproximadamente, bueno, con esto tenemos para, hacer la fórmula, para que te fortalezcas, me estás encogiendo, doctor, sí, pues, cuando yo estoy por osis, pues, desde luego, sí, me hace favor, se detecta un encogimiento, porque nadie me ha hecho el favor, de hacerme, de darme algo para este problema, sí, es lo que vamos a hacer, no te mortifiques, entonces utilizamos lo siguiente, vamos a utilizar bambuchino, utilizamos guapilla también, cachalohual, tamarindo malabar, vamos a utilizar hierba del perro, hierba del perro, llantén indio, bien mencionado de nuevo, bambuchino, guapilla, cachalohual, tamarindo malabar, hierba del perro, llantén indio, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, vamos a tomarla, como agua de uso, si se va el apetito, lo podemos hacer después de cada animete, igual funciona, bueno, entonces utilizamos ahora, iscate, calcio de coral fosilizado, omega 3, bacalao y salmón, son aceites, vienen juntos en una cápsula, aceites de omega 3, bacalao y salmón, bueno, vamos a utilizar jalea real, ya tengo los suplementos, es así, menciono, iscate, calcio de coral, fosilizado, calcio de coral fosilizado, aceites de omega 3, bacalao y salmón, cápsula de jalea real, bien, de esas cápsulas, una de cada una, y que las tome, las tomas, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Mire, habla el señor Ramón Patiño Medina, de Poracaria Cámbara, en Guanajuato, sí, te atiendo con gusto, adelante, buenos días doctor, por ahí he oído su programa, aquí en la, en la reductora de Acámbara, quisiera que me diera una, una consultita por ahí, sí, con gusto, dime, qué te sucede, qué tienes, mira, mi problema es, mucha resequedad, en la lengua, en la noche, cuando me duermo, sí, y ya cuando, cuando despierto, luego me llega otra vez la saliva, sí, y cuando como carne roja, sí, me salen, o gasos, o fuegos en la boca, sí, y pues, claro, evito todo lo que pueda, más que eso, o sea que, lo evito, sí, pero, es que se antoja, si quiere uno comer algo de carne, pero, pues no, 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 no puedo, sí, ¿qué más tienes? con las articulaciones, con las carnes roja, todas las articulaciones, sí, según los médicos de aquí, este, alópatas que he visto, dicen que tengo el, el hígado, intoxicado, bueno, lo atendemos, no hay problema, ¿qué más? yo por ahí he estado tomando, hay de vez en cuando, cardo mariano, pero, no, como que no, no siento, gran alivio, sí, vamos a buscar, las plantas más apropiadas para ti, ¿qué más tienes? no, nada más ahorita, por el pronto doctor, no quiere mi edad, este, mi peso, sí, claro, ¿qué edad tienes? mira, yo tengo 75 años, peso 35 kilos, tengo una altura de unos 77, correcto, bien, vamos a hacer las fórmulas, vamos a ocupar lo siguiente, ocupamos, moldina, licorice, palomina, palo guaco también, engorda cabra, acasóchil, entonces, mencionamos de nuevo, boldina, licorice, palomina, palo guaco, engorda cabra, acasóchil, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, vamos a tomarla como agua de uso, está bien, viendo las suplementos, utilizamos los siguientes, utilizamos ácido glutámico, cayena con lecitina, y pericón, de blanco, menciono de nuevo, ácido glutámico, cayena con lecitina, y pericón, de blanco, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, bien, estoy platicando entonces, de cómo atender las infecciones, claro, independientemente de dónde, se presenten, utilizamos las plantas, que actúan a nivel sistémico, donde estén, no importa, de esta manera, pues vamos eliminando, infecciones, del cuerpo, del organismo, de esta manera, por la persona, ya no se debilita, ya no se agota, ya no se cansa, no se fastidia, ¿verdad? Y bueno, pues las plantas, dan buen resultado, porque pues, aparte de que, combaten infecciones, son nutritivas, dice que importante, usted está atendiendo, con una planta medicinal, pero al mismo tiempo, se está nutriendo, y esa nutrición, que le hace falta, exactamente, la que le proporciona, la planta medicinal, para que usted, se sienta pleno, a gusto, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Gregorio Rodríguez, muchas gracias, por tu participación, gracias maestro, hasta la próxima. Me despido, con una frase, de Del Carnigy, el miedo, no existe, en otro lugar, excepto, en la mente, hasta luego, que esté muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.